El pintor surrealista Salvador Dalí nació en mayo de 1904. Desde joven cultivó la imagen de genio de artista extravagante, excéntrico. En una ocasión, por ejemplo, se presentó en una reunión con una escafandra de buzo y en otra salió del metro paseando como si fuese su mascota a un oso hormiguero. Pobrecito animal. Sin embargo, Salvador Dalí tenía algo de sentido común, vamos a decirlo así. Le gustaba mucho el fútbol. No solo le gustaba, sino que además de joven jugaba francamente bien. Yo soy Héctor Zagal, mi tetera arroba, H. Zagal, Zagal con Z y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.